El Ayuntamiento de Alovera ha abierto el plazo de ayudas a deportistas, clubes y asociaciones para dar un apoyo expreso a su trayectoria deportiva. La presentación de las mismas se realizará por sede electrónica y con diversos plazos de presentación. Los deportistas locales que opten por las ayudas individuales podrán presentar la solicitud hasta el 13 de septiembre, siendo el plazo de un mes para clubes o asociaciones sin ánimo de lucro desde el pasado 25 de agosto. Para actividades de utilidad o interés social realizadas por asociaciones del municipio, hay una subvención de 20.000 euros. Para deportistas de Alovera con licencia federativa en régimen de concurrencia competitiva, para fomentar su participación en competiciones oficiales de ámbito provincial, autonómico, nacional e internacional, la subvención cuenta con una partida de 7.000 euros. Para impulsar el desarrollo de los diferentes proyectos deportivos de los clubes y entidades con sede en Alovera, se ha reservado una partida de 33.000 euros.